Hay que ver que usted es uno desconsiderado, me ensucia en este calabozo y nada, nada. ¡Hasta maica! ¡Hasta maica! ¡Hasta maica! ¡Hasta maica! Recogiendo interiores, sucios en el piso, recogiendo vasos, no considera. ¡Suma! ¡Ponga orden aquí en este calabozo! Aquí estoy, senila, te estoy escuchando, pero estoy tan feliz con mi nuevo trapito, porque estoy estrenando de No Parezco la Tigresa del Oriente. ¡Mami! Y estoy más fashion hoy, gracias a la Angélica de vestuario. ¡Ay, qué bella! Y yo con esta bata, ¿viste, mamita? 24 por 24. Bueno, lo que sea la suma de él, llama a la Angélica para que le cambie el vestuario. Bueno, atención, atención, vestuario. Bueno, estamos listos para arrancar con el encierro. Primer caso, Atamaica Anasoa. Bueno, este personaje que traigo al calabozo tiene doliente de aquel lado. ¿De dónde? De por allá. ¡Ah, sí! A la Gaby Espani. Y a los tres, además. Bueno, sé que, ¿para qué le vas a acusar si la vamos a entender muy bien? Bueno, pero resulta que yo creo que no tiene defensa. ¿Por qué? Porque la Gaby Espani, que siempre ella aparece como la víctima de todo. Ay, que si la trataron de envenenar, que si no sé qué, que la querían secuestrar, que la querían robar. Ay, que si canta feo cuando ella canta feo, pero ella dice que no. Bueno, resulta que la Gaby Espani tuvo un comportamiento horrible con su familia. ¿Qué hizo? Porque ella descubrió que la familia, su mamá, su hermano, y estaban viéndose con Daniela, su hermana gemela. Y ¿saben qué hizo, Gaby? ¿Qué hizo? Se enfureció y los votó de su casa. ¿Cómo? Votó a su mamá, a su hermano y todo, porque no puede soportar que se hablen con Daniela. Ay, por favor. Ah, bueno, eso no se hace. Y además, cuentan por ahí que los tenía además en su casa viviendo y los humillaba, pues los tenía de sirvientes. Para que lavaran, plancharan, limpiaran la casa, cuidaran al niño, eso no se hace. ¿Y quién te contó eso, Atamaica? Ah, un parredito de colita amarilla. Ah, un parredito de colita amarilla. Ah, un parredito de colita amarilla. Y en todas partes. Bueno, entonces yo la mando para el calabozo para que no se ama a la gente, porque el que le pega a su familia se arruina. ¿Eso será verdad, chico, que votó a la mamá? Ah, claro que sí, votó a todo el mundo. ¿Qué hizo la defensa? Adelante, Luis, ya está feo, está mapeado en Luis. Bueno, este, buenos días, querida acusación. Este, lo primero que tengo que decirles es que ayer tuve la oportunidad de hablar con Gaby Spanik. Ah, sí, madre. Le mando un saludo a Daniel y a Orlando. A más nadie. Y a estos tres demonios nada, ¿no? Y a ustedes tres una botellita de Jerez. Para que todos los que quieran... Para que chale a la paella ahora... Será al revés. Para que chale a la paella. Bueno, te cuento, Atamaica. El hermano de Gaby me cuenta que le vendió... ¿Pero la hace con el hermano o con Gaby? Que le cuenta Gaby. Escucha bien, escúchame bien. Que su hermano... Organízate. Su hermano le vendió una exclusiva a una revista mexicana por una fuerte cantidad de dinero. Y eso allá tú sabes que se paga. Ajá. Segundo, su familia tenía mucho tiempo viviendo allá en su casa y efectivamente pues han tratado de lanzar lazos con la hermana que está un poco distanciada. Ajá. Eso ella no lo discute. Pero simplemente el cuñado pues nuevamente volvió a entrar en la relación y le ofreció trabajo a su hermano y ellos decidieron mudarse de casa. Eso fue lo que pasó. Además de la venta de la exclusiva de la noticia de que fueron votados. Que eso no es cierto. ¿Qué? Ya va, que no entendí nada. Espérate. El hermano le vendió una exclusiva a una revista. Y dijo que no lo habían votado. Hablando más de Gaby. Diciendo que no lo habían votado cuando no fue así. Fue que se mudaron por mutuo acuerdo. Y además, a mí me causa demasiado, no sé, me da como malicia pues, que ahorita justamente que Gaby nuevamente está retomando sus proyectos artísticos, entonces salgan estas exclusivas por ahí y además la mano del cuñado de Gaby Spani y el señor Ademar Nahum que tiene años, años haciéndole campaña en contra. Como dijo Luis, tienen viviendo desde el 2007 con Gaby Spani, ayudándolos. No los pusieron a hacer servicio de nadie. Simplemente que si no estás pagando, es tu sobrino, puedes ayudar a cuidarlo, a Tamaica. Por eso es que yo jamás te invito para mi casa porque no me vas a ayudar a hacer nada. Claro, se me estás invitando. Solo abrí la nevera. Pero si vives ahí, tienes que limpiar. Esta llegué a la nevera. Ahí. Hay que hacer mercados. Pero te vas a quedar 14 años. Te vas a quedar 14 años, ¿no? Casi no la ponen a pasar coleto ni a fregar. Pero si se quedan durmiendo más de una semana, ¿tienen que lavar plancha y cocinar, amor? Bueno, a mí me pasó un toque similar con la familia Torillo. Yo tuve que despachar. De casualidad, que ahora es, viste, la víctima nuevamente es la Gaby. Yo tuve que despachar a la familia Torillo porque esa gente comía alabozo. Comía como por 10. Yo no tengo por qué poner en duda la versión que está dando Luis de su conversación con Gaby. Es una versión frente a la otra porque la información original que tú estabas trayendo al calabozo fue publicada por TV y novelas. No ninguna manipulación. Es un punto de vista y pretendo que se respete. Entonces, TV Notas, una revista mexicana, publicó esta información del desalojo supuestamente de la familia. Y frente a esa versión está la de Gaby que dice que el cuñado, que ya sabemos que ha sido un ente un poco perverso y macabro en la relación de las gemelas, está nuevamente metido. Entonces, bueno, uno puede sospechar que efectivamente hizo algo. Ay, pero si no, qué diablo. Corría lo que hace. Hasta cuándo la pelea de esta familia. Yo estoy de acuerdo que tú tienes una familia en tu casa que colabore. Si no, los despachan. Ya está. Claro, que laven, que planchen, que cocinen. Bien, pero fíjate tú, cuando en la tramoya la Kerly Ruiz con los periodistas y los invitados tocó este punto, decíamos que nos parecía muy raro que esta chica, que esta actriz, Gabriela Spanik, votara a su familia de la casa. Los pusiera a lavar, a planchar y a cocinar, como se está presentando el caso. Como que explotación. Esto, porque ella siempre ha sido una mujer muy dulce, muy transparente, de buena familia. Aquí había gato encerrado. Entonces, Atamaica, como la defensa hoy trajo la fuente verdadera, no la mando al calabozo. ¡Mueva! Manipulada. Y le pagan la llamada internacional al equipo. Por favor. Fue directamente a Atamaica. Manipulada. Esa es de los que querían estar con las patas mortales en el sofá y viendo televisión todo el día. Atamaica que paguen los postres. Le dejaron sin saldo el teléfono. Si van a venir a esta casa a colaborar. Papi, voy a la cusbán. Ay, qué bello. Con tu setercito. Sí, parece un niño bueno. Sí, Peti. La apariencia de engaño. A mí me parece, pero es el caso. Menos mal que lo dijiste. Hasta que habla, se transforma. Yo, a las amantes del deporte rey y a las seguidoras, no seguidores, de Cristiano Ronaldo, yo les traigo aquí un caso que a lo mejor les gusta o les disgusta. Atención, equipo campeón de televisión para que lo contraten. A alguna les va a gustar porque resulta que el delantero del Real Madrid, ahora es un picaflor, no puede ver una falda porque se le tiene encima y no precisamente para ponerse. Ajá. Porque después que terminó con la modelo rusa, Irina Saik, así se pronuncia. ¡Sheik! ¡Sheik, Sheik! Yo no sé ni cómo se dice. Ajá. No, a los rusos. Se ha dado a la tarea de tirarle palo a todo mogote y ahora se dice que anda empatado con una conductora de Televisa Deportes. Ajá. Es bonita, bella ella. Vanessa Hoppen, Coten, se pronuncia así, ¿no? Ajá. Bueno, es una nueva adquisición de la planta televisiva. Bueno, resulta ser que él ahora está saliendo con esta muchacha, o señora, yo realmente no la conozco, quien tiene fama de... Eso no es como petate. De muy alegre porque ha estado sentimentalmente vinculada con un poco de futbolista. Ah, le gusta el balón. Ahora anda con Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es tu punto? Y él le está pegando, él le está haciendo caso a ella. Ajá. Bueno, el punto es que este muchacho apenas terminó con la modelo rusa, como les dije, y ahora ya está saliendo con la mía, entonces quiere decir que a la otra, ni con esta, ni con aquella, ni con la que venga. Ya va. Y también cambia de ropa interior. De interiores. Y eso demuestra que va a tener bastante. De calzoncillo. Y con ese paquetote. Claro. Pero a mí no me parece mal porque está bueno, pero uno nunca sabe por qué, porque se pinta hasta las uñas. Ajá. Pero, ¿y cuál es el problema? Porque si de repente estuviese todavía con Irina y estamos hablando que le están montando cacho, tal vez este señor está dándose la oportunidad de conocer además una persona que tiene bastante relación porque trabaja prácticamente en lo mismo que es lo malo. ¿Dónde está la inestabilidad? ¿No duró cuatro años con Irina Sheik? Exactamente. Don Irina dijo que ella se sentía fea, que ella no se sentía valorada, insegura. Sí, sí, sí. Pero mira, hasta ahora lo que tú planteas solamente es especulación porque no se ha confirmado que exista una nueva relación con Cristiano Ronaldo. Y hablando en base a los rumores, pues yo no estoy ahí. Y por otra parte, y por otra parte Cristiano Ronaldo no es un secreto para nadie, es un deportista de élite, uno de los futbolistas y solteros más codiciados del mundo y también no debe extrañar que por supuesto haya mil mujeres que estén, bueno mil mujeres por decir una cifra conservadora detrás de él. Además, yo creo que si la mujer se sentía insegura, Zenilda, es porque el hombre se arregla tanto que no se siente muy fea al lado de ese hombre. Ay, bueno. Porque él es un pecho porque él te cuidaba mucho. Ajá. Pero es un problema de autoestima de ella. Punto A. Punto uno. Si el hombre está soltero, Zenilda, ¿cuál es? Ah, Luis, perdón. Solamente quería agregarle que desde hace un buen tiempo para acá, digamos, las reporteras femeninas han crecido en el mundo del deporte, valga la redundancia, porque eso le da como más vistosidad a esa fuente televisiva, a esa fuente periodística. ¿Hay un requisito ahora? No, sino que le, digamos, que haya una reportera femenina es interesante porque le da vistosidad al deporte. Ah, claro. Como el tema del campeonato, por ejemplo. Exactamente. Pero, entonces, obviamente los jugadores están encerrados en un campo de juego. Ay, pobrecito. En unos vestieres. Cuando salen a la cancha, ven a una reportera tan bonita, pues le pueden hacer un piropo. Claro. Ah, un piropito. Sí, en los vestuarios solitos y abandonados. Punto uno. Ajá. Uno A1. A uno. A ver, cuando el hombre está soltero, la mujer está soltera, ¿cuál es el problema de que pruebe, de que salga, de que vaya al cine, de que vaya a comer con una nueva persona? Se está dando la oportunidad de conocer gente. Es un hombre, como lo dice Orlando, muy atractivo, muy conocido, talentoso, tiene, bueno, buenas adquisiciones, tiene bienes. ¿Cuál es el problema? Que se dé la oportunidad. Aparte que el Lina Sheik tiene mucho tiempo dejando a este hombre muy mal visto ante el público, tanto sexualmente como de maltrato. Entonces, el hombre se merece salir con una nueva adquisición, con una nueva mujer. Yo no lo mando al calabozo porque no me parece mucho William Guzmán. Seguimos con más de este calabozo, aquí no se acercan mascotas. Ay, Celinda, ¿cómo está mi Toribio que no me ha dado más la cola de parrillera? Tan lindo que siempre me ha dado la cola. Yo sé que tengo la cola otro día, te tengo pendiente, oíste, Toribio es mío. Bueno, seguimos, seguimos con más de este calabozo, pero antes tengo una llamada telefónica. ¿De Gaby Spani? No, que Gaby Spani, chico. Y Ana María Simón, alo, buenos días. Ay, Celinda, qué gusto oírte, ¿vale? ¿Cómo estás? Bien, mami, esperando que me dejes un día ya en tu casa, que tú pagas bien. Pero cuando tú quieras, me quiero que conozcas a Yeskenia. Ay, se nos cayó la llamada. Ya te vamos a volver a llamar. Ajá. ¿Estás ahí? Estoy aquí, mami. Ah, que te fuiste para dónde, para la guaira. No, no, estoy tratando. Mira, que me vas a presentar una amiga mía que se llama Yeskenia. Sí, ya yo la conozco. Que te quiere presentar Yeskenia, ¿vale? Para que te haga manos y pieses. Sí. Yo ya la conozco. Esa trabaja en la ferocería del machazo, sí. Ah, ve, ve, no. Ella trabaja a veces, no. El machazo a veces va a matar tigres. Allá la reina eres tú. Mira, ajá. La pregunta es, ¿qué le pasó al pollo, mami? Se atragantó con un maíz, mi reina. Tú sabes qué pollo. Los pollos a veces son las gallinas las que saben comer maíz. Pero ese se atragantó con un maíz y, bueno, está ahí en el... En la clínica del Gallinero y estamos cuidándolo, pues. Ay, por eso. A mí me dijeron que apuntó y que estaba embarazado. Ay, se mienta. No, no, se mienta. No, créeme que no. No, chico, una bacteria, ¿vale? Es que sabes que la gente que come en las esquinas de Caracas corre ese riesgo siempre. Y, bueno, nada. Ese es el detalle de comer sabroso en Calle del Hambre. Porque tú empiezas comiendo en la calle el hambre y luego terminas pasando hambre en la clínica. Mira la foto. Por eso y tú hay pollo, darling. Mira, Ana María, buenos días. Hola. Tú sabes que aquí en el canal se está comentando, después de haber visto esa foto donde sale el pollo, pues en la camilla y sosteniéndose así como el mentón, dicen que es que estaba pidiendo que le subieran las cejas como el mensosa. Bueno. Entonces queremos saber si es verdad que va a aprovechar la bacteria para subirse las cejas. Yo te decía algo. Yo cada vez que puedo me meto a un quirófano, ¿no? Digo, a saludar a mi hija que se están operando. Ah, yo también. Pero en todo caso, ¿verdad? Que es bueno saludar a la gente y darle apoyo moral. Pero yo te digo algo. Si él desaprovecha esta agarrada de vía, es bien gapo. Porque de verdad que eso duele mucho. Y cuando tú te agarras en una vía para ponerse un antibiótico, tú aprovechas y haces, bueno, unos siete litros y medio menos. ¿A quién le viene mal esto? ¡La gala listo! ¡Ay, será que se estaba haciendo la lipo! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Hola, María. Hola, María. Hola, Carmela. ¿Cómo estás? Carmela, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cuándo le van a dar real del pollo? Todavía ha sido hospitalizado. Ya lo mandaron para la casa. O sea, ¿en qué conductas? Mira, me encantaría saberlo. Estamos esperando ahorita que llegue la doctora para que nos diga finalmente. Te garantizo que el catre en el que estoy durmiendo pues me lleva pues a que esta respuesta la tenga yo mucho antes que cualquiera. Pero el amor, hoy me di cuenta, o sea, estos días me di cuenta que el amor sí que tiene cara de catre. Porque uno demuestra cuánto ama a alguien de acuerdo a la dureza del catre en el que lo acompaña. Y en las clínicas que nos pela frío, ¿verdad? ¡Ay, no! Bueno, María, buenos días. Luis del Villar, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Luisito, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Mira, ¿quién está atendiendo al pollo? ¿Una bacteróloga? ¿Una internista? ¿Qué le ha dicho el perfil 20? ¿Todo lo demás está bien? Una infectóloga que, bueno, que manda a su gente a que lo pinche cada hora y media para que le tomen muestras de sangre. Pero es una infectóloga específicamente. Porque, ¿qué? ¿Verdad que la bacteria, la bacteria la agarró con él? Yo creo que la bacteria ha andado ociosa por ahí. No había encontrado donde alojarse. Y dijo, nada, aquí está el pollo, vámonos. Esa es la bacteria de Mariela Celis. ¡Ay, no! La Mariela Celis tuvo fue dos parásitos. ¿Cómo se llama la bacteria de él? No, no sabemos el nombre todavía. ¿Sabes? Este sembradío que se hace, seguro, cultivo, una cosa de esas que crean todo un jardín de lo más lindo. ¿Cómo se llama la muchacha? Bueno, estamos todavía esperando el nombre de la muchacha. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Julián Guzmán, mi amor. Hola, señor Guzmán, ¿cómo le va? Bien. Mira, realmente, ¿cuál es este? A mí la información me la dieron ayer y me la dieron con un estado de alarma. Y yo dije, oye, pero, ok. Oye, porque fue... Pero realmente, ¿cuál es el cuadro clínico que presentó y el cuadro clínico que presenta ahorita? No, él estaba, el domingo estábamos en la casa y yo, de verdad, el pollo es una persona que aguanta. Y cuando yo lo vi doblado, pero doblado, dije, o sea, me empecé a decir sin pedir permiso. ¿Sabes? Empecé a decir y le dije, vámonos. Le puse su ropa encima de la cama y arrancamos para la clínica. Porque es que no había manera de resolver eso con antibiótico oral. Porque, además, cualquier antibiótico oral que se tomaba lo rescataba, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese cuadro, dije, vámonos. Y el vámonos fue que tuvimos la suerte de... Digo la suerte porque sabemos en lo que andamos a nivel de salud. Y tuvimos la suerte de que nos atendieran increíble y en el urológico. Porque, por cierto, le agradezco mucho a la gente del urológico por toda la atención. Ana María, ¿quién está cuidando a la niña? ¿Quién está aquí? Ah, está allí. ¿Pasa la noche contigo? No, yo paso la noche con... Sí, yo paso la noche con él en mi respectivo cáter de amor. Acuérdate que son los cáteres de amor. Y la niña está con mi mamá y está con la señora que nos echa una manito. Y, bueno, en eso andamos, estaba turnándonos y comunicándonos por FaceTime con ella porque tampoco es la nota de llevarla hasta allá, ¿no? Una niña, los niños no entienden eso. Hola, Ana María, es Atamaica. Hola, señora Nasua. ¿Cómo te va? Quería que me dijeras si el pollo tenía compromisos en estos días y los tiene que suspender debido a la bacteria. Bueno, con ustedes, básicamente. Tenía compromisos con el canal. No tenía compromisos de show ni nada. No, no, porque la bacteria fue muy inteligente y digo, déjame dejar tu trabajo y te voy a pagar la semana. ¿Para qué cobre paga la clínica? Menos malo. La bacteria no le mató tigres, exacto. Los tigres que él tenía que matarlos puede seguir matando, esperemos. Lo que pasa es que de verdad no tenemos fecha, estamos tan ansiosos como cualquiera con el tema de la fecha del alta, ¿no? Pero por los momentos no tenemos respuesta. Ah, bueno, gracias a Dios. Ay, pobrecito del pollo. Vale, mándale saludos que se recuperen. Besos al pollo. Besos al pollo. Ay, a esa clínica. Enfermera me lo tratan bien. Ya voy a ir para allá, me voy a colar. Bueno, pero pásate, está linda, porque, oye, la habitación yo le he hecho pichón, pero nunca como tú. Yo te la dejo pulita, mi amor. Mi amor, acabo con esas bacterias rápidamente. Te agradezco. Un beso a todos. Gracias por la llamada por estar pendiente. Besos, papi, te queremos. Pendiente con ese pollo en ese cate de amor. Ajá. Mire, el pollo que llamó al ángel Lozano para que le hiciera unas sopitas. Pero que le mató fueron unos garbanzos. Ajá. Que sean loco unos garbanzos como esa bacteria. Ay, imagínate tú. Tercer caso. Que el primer alumno. Ay, Dios. Bueno, no es mal que el pollo ya está mejor. Ya sabe. Ah. Entonces, bueno, traigo en esta oportunidad las candidatas a nuestra belleza latina. Ajá. Porque en el programa que se transmitió anoche, todas las que están ahí quedaron malísimas cuando salieron un grupo de niñitas que fueron llamadas algo así como las bellecitas latinas que las escogieron en uno de los programas de Univision y bueno, las llevaron allá para que ellas también vivieran su fantasía de estar en un concurso. Ay, qué bello. Ajá. Esas muchachitas desfilaron mejor que esa cuerda de tarajaña que están ahí. Las niñitas cuando les preguntaban y les decían, estaban más claras que las mujeres esas en lo que quieren hacer cuando sean grandes. Nadie dice que lo van a llegar a hacer, pero bueno, por lo menos están más enfocadas que ellas. Se expresaban mejor que aquellas, no lloraban, no armaban show. Entonces, ah, han debido, esas mujeres han debido, digo yo, ¿no? Que no han debido desaprovechar la oportunidad, ya lo veremos este lunes, el lunes que viene. ¿Qué pasó en eso con esas muchachitas? Porque de verdad que quedaron malísimos, malísimos, malísimos. Y Osmel al final, tanto así que Osmel al final se los dijo. Y le pidió al público que votara, no por la más popular en cuanto a nacionalidad, sino por la mejor. Porque es que las niñitas las dejaron a todas en cuatro bloques. Ay, qué horror. Ajá, ¿qué tienen que decir ustedes de estas candidatas participantes de Nuestra Belleza Latina? Me parece que tu planteamiento es como comparar peras con manzanas. ¿Cómo así? Tú no puedes comparar unas niñas con unas personas adultas que además están sometidas al escrutinio del público con una severidad que seguramente no se le aplicará a los niños. Porque con los niños uno siempre es más condescendiente. Hay un tema de ternura, de además respeto al alumno y todo eso. Que no es lo mismo, no son los mismos parámetros para jugar a un niño que a un adulto. Entonces me parece que la comparación es un poco insólita. Y además las niñas tuvieron una presentación específica en el programa. Estas muchachas tienen ya varias semanas conviviendo. Pero es que a lo mejor así funcionan los reality shows. Debe ser que Carmela en su vida ha visto un reality show. En su corta vida. Ella vive su propio reality. Y de verdad lo otro que yo aplaudo es que Carmela no hace oficio. Y entonces ella está pendiente de todo lo reality que pasa en la televisión mundial. El de las Kardashian le encanta. Sí. Carmela, entonces te diste cuenta que las niñas pues obviamente están mejor que las adultas. Eso me parece muy bien decir. Pero esa comparación es válida, Orlando, si es al revés. Si las chicas, las grandes, hubiesen estado mejor que las pequeñitas. Pero ya lo que faltó ahí. Las grandes están endietadas. No tienen casi carbohidratos. Tienen la presión de cómo tiene el cuerpo, de cómo el público vota por ella. Los regaños de Osmel Sousa. Yo en diferentes oportunidades les he dado un chancecito para que rebajen, para que hagan ejercicio. Pero yo creo que Osmel ya la disciplina como que se le está yendo de las manos. Entonces en esta oportunidad, a esa cuerda de floja de nuestra belleza latina, las mando directamente al calabozo. Por favor.